Bienvenidos a todos. Muchas gracias a los primeros de la mañana, que yo creo que es bastante duro. Y bueno, pues vamos a comenzar con el curso de introducción de Summer Inforce. Vamos a empezar con la parte de MVVM, viendo un poco los conceptos básicos, aprendiendo lo elemental para poder empezar con una pequeña aplicación de Summer Inforce. No sé, un poco el nivel. ¿Habéis trabajado con C Sharp? ¿Todos, más o menos? ¿Tenéis algo de idea? ¿Y MVVM? ¿Alguno ha trabajado algo? Perfecto. Pues bueno, vamos a ir viendo un poco. Bueno, primero me presento. Como decía Santi, yo soy Mario, como técnica lead de la parte de mobile en Braven y en Brintia. Bueno, tenéis también. Si queréis preguntarme cualquier cosa, podéis hacerlo directamente por Twitter o por correo electrónico. Con dudas o quiere más código o lo que sea, sin problema podéis preguntarme. Bueno, aquí tenéis los enlaces del material que vamos a utilizar y luego la parte de Brinner os dirá el enlace también donde lo tienes subido. Lo primero tenéis el ejemplo de MVVM que vamos a utilizar, que es un ejemplo muy sencillito, una aplicación básica, no tiene prácticamente nada. Es simplemente ver los conceptos básicos de MVVM, ver cómo funciona para luego empezar a aplicarlos en la siguiente aplicación, que será un poco más compleja y que ya era mi compañero Dani. Como veis, de la segunda parte tenéis dos enlaces. Uno es la aplicación completa, que ya lleva todo el código y toda la aplicación que podéis probarla y ver el código directamente. Y luego la parte incompleta lleva una serie de pasos que hay que ir haciendo y que son los que veréis con mi compañero Dani. Para que vayamos paso por paso y viendo cómo funciona. Bueno, también tenéis, os hemos puesto un código que va con bastante retardo. Ahora, vale. Bueno, aquí tenéis un poco la agenda que vamos a ver hoy, ¿vale? Como os comentaba lo primero, vamos a empezar con la introducción de MVVM, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste el patrón, por qué utilizar MVVM, que... ...respecto a otros patrones existentes. Vamos a ver los conceptos básicos que sobre el... ...de MVVM y es súper importante esta parte. Luego ya la parte de commands, que serán las ejecuciones de funciones de la aplicación en sí, en nuestra lógica, todo el código y la lógica de negocio. Un pequeño resumen de cómo funciona el patrón. Y ya veremos la demo, ¿vale? Que os hemos comentado, de una aplicación bastante sencilla. Luego ya haremos un descaso, porque si no se va a hacer la cosa bastante densa. ¿Vale? Y bueno, no sé si quieres hacer la agenda de la parte de... Nada, haremos una rápida introducción a... Asamarin y Asamarin.for, para luego meternos un poquito más en los DPCService, hacer algún convert y algún render, aunque esa parte igual Brine también nos la comentará. Y por último, pues la demo que os ha comentado mi compañero Mario, que le iremos haciendo paso a paso. Bueno, pues nada, vamos al lío, a ver si nos hace caso esto. Si no paro de compartir y... ¿Qué hay de atrás? Bueno, pues vamos a empezar con la parte de Envivien. ¿Vale? ¿Qué es el patrón Envivien? Pues el patrón Envivien es una evolución del patrón MVC, que quizá muchos que vengáis de la parte que conoceréis, ¿vale? La parte MVC, el patrón MVC, consistía en un modelo vista controlador y el Envivien es un modelo vista y el modelo de datos, ¿vale? Envivien lo que permite es sobre todo el trabajo en paralelo, ¿vale? El trabajo en la parte visual y el trabajo en la parte de la lógica de negocio, ¿vale? Permitiendo a dos equipos, sobre todo, trabajar de manera paralela sin pisarnos unos a otros. Y eso es una parte bastante fundamental a la hora del desarrollo, ¿vale? De una aplicación. Además, Envivien, al trabajar de manera paralela y total, nos permite acoplarse de manera muy fácil y muy sencilla con una aplicación como puede ser de esa manifold, ¿vale? Porque nos permite coger el código bastante bien, ¿vale? A ver si se va cambiando. Vale, en cuanto a las partes que tenemos del patrón, por un lado está la vista, ¿vale? Que sería nuestra parte fundamental, la parte de la internet, debería tener todos los controles de nuestra aplicación, ¿vale? Por otro lado tendríamos el vimodel, ¿vale? Que podría ser escrito en C-SARP o en C-SARP. En este caso lo veremos en C-SARP, ¿vale? Que es, a mi modo de ver, un poco más sencillo, ¿vale? Y la parte más común a día de hoy. En ella, pues, tendremos toda la lógica de presión. Es decir, donde haremos aquellas acciones que queramos realizar en base a lo que se produzca en la vista. Es decir, si pulsamos en un botón, queremos que se haga una determinada acción, pues, toda esa parte irá en la parte del vimodel, ¿vale? La teoría es que la vista y el vimodel nunca se deben conocer, ¿vale? Tienen que ser totalmente independientes. Eso veremos que luego nos aportará una serie de ventajas bastante importantes. ¿Vale? Y, por último, ya sería el modelo, que sería toda la capa de acceso a la lógica de datos y la lógica de negocio. Aquí sería la conexión con base de datos, los servicios de la aplicación o cualquier otro tipo de lógica de negocio que queramos meter en la aplicación. ¿Vale? Aquí está más o menos claro. Si tenéis alguna duda, paradme, ¿eh? Que es bastante denso estas horas explicar todo esto. Y, bueno, aquí tenemos un esquema de cómo funcionaría el esquema en mi bien. Como veis, tenemos la capa de presentación, la capa de la vista, que se conectará con la parte del vimodel. Mirá toda la lógica mediante commands y bindings, ¿vale? Que ahora veremos cómo funciona. Y la parte del vimodel sería la parte encargada de conectar con toda la lógica de negocio y la parte de datos, ¿vale? Aquí se haría todo el intercambio de datos y en esta parte es donde haríamos toda la parte de la lógica de negocio, de la aplicación, ¿vale? Como os comentaba, la teoría es que esta parte visual sea totalmente independiente de la otra parte. Lo cual nos va a permitir tener, por ejemplo, un equipo específico trabajando en la parte visual. Lo típico, tener un equipo de iOS, por ejemplo, y un equipo de Android. En este caso, un equipo específico para la parte más visual. Y tener otro equipo más centrado en toda la parte de la lógica de la aplicación, ¿vale? Que es lo que nos permitirá construir toda la arquitectura, toda la capa de acceso a datos de manera independiente. O incluso imaginaros que el día de mañana surge una nueva tecnología que no es Summit Inforced. Si tenemos toda esta parte totalmente separada, nos permitiría cambiarla sin ningún problema. ¿Vale? O sea, nos podríamos llevar toda esta capa de aquí a otro tipo de aplicación totalmente independiente. ¿Vale? Además, aparte de esto, luego veremos las ventajas, pero sobre todo, al tener esto bastante separado, nos va a permitir realizar unas pruebas de manera mucho más sencilla, ¿vale? Vamos a poder realizar el testing en toda esta parte de una manera totalmente independiente o luego hacer una parte de testing en la parte visual, ¿vale? Usando test de interfaz de usuario, que son bastante interesantes también. Bueno. Bueno, como os comentaba, ¿por qué usar Envy bien? ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Pues, bueno, como os había comentado, es mayor facilidad para mantener, extender el código y compartirlo. Al estar totalmente independiente de una capa de la otra, es mucho más sencillo compartirlo. Como veréis, esto es lo que nos va a permitir en la aplicación Summit Inforced, es compartir toda la parte de ViewModels y lógica de negocio entre todas las aplicaciones, ya sea la de iOS, la de Android o incluso la de Windows 10, ¿vale? Como veremos en el ejemplo. Además, como había comentado, nos permitirá mayor facilidad para colaborar, ¿vale? Al tener totalmente separado esas partes, podremos tener, como comentaba, dos equipos totalmente independientes, una parte visual y una parte más de lógica de la aplicación, ¿vale? Además, nos permitirá hacer el testing de una manera mucho más sencilla. En la parte de MVVM podremos hacer las pruebas de una manera muchísimo más sencilla, de toda la lógica de negocio y asegurarnos de que toda esa parte está funcionando correctamente. Y, por último, más fácil de diseñar. Yo creo que es bastante importante para todos los diseñadores y los que se encargan de la parte más visual, que quizá ahora ya esté más de moda, un amigo mío decía el término prograñador, ¿vale? Que es una mezcla entre programador y diseñador, porque ya hoy día es cierto que cualquier persona toca más un poco la parte visual, pero a la hora de tenerlo mucho más separado es más fácil que una persona sin conocimientos técnicos de programación pueda diseñar. Aprendiendo el lenguaje SAML, en este caso, pues podría directamente tocar en la parte visual y tener un conocimiento amplio de programación, ¿vale? Y, bueno, ya vamos a la parte de conceptos básicos que vamos a necesitar. En este caso, la parte principal va a ser la parte de binding, ¿vale? El binding lo que hace es relacionar dos propiedades entre sí, ¿vale? Imaginaros en una típica aplicación, ¿vale? Yo tengo una caja de texto, la cual quiero enlazar con una propiedad de mi ViewModel, ¿vale? Eso lo haremos mediante el binding. Yo tendré una caja de texto en la vista y lo que haré es un binding a una propiedad que tendré en el ViewModel, ¿vale? De esta manera estarán enlazadas. Lo que hará es cuando yo tenga un cambio en la vista, se autorizará automáticamente ese valor en la capa del ViewModel, ¿vale? Para poder utilizarlo, enviarlo a nuestro servidor o lo que queramos hacer con ello. A la hora de los botones, veremos que se hará mediante commands. La teoría es exactamente igual. Yo tengo un botón, lo enlazo mediante un binding a una función del ViewModel, ¿vale? Que va a determinar una determinada función. ¿Vale? El binding puede ser, en este caso, unidireccional o bidireccional, que ahora veremos en qué consiste. O incluso en Summon Inforce tenemos otros tipos, que es el de una sola vez, que también si queréis ahora lo cuento. Y la parte principal o la interfaz principal que vamos a utilizar, que luego veremos en el ejemplo, es el Innotify Property Change, ¿vale? Mediante esta interfaz, lo que haremos es notificar de aquellos cambios que se produzcan en el ViewModel, ¿vale? Para que se entere la vista. ¿Vale? Hasta aquí está todo ok. Vale, aquí tenemos la estructura de la interfaz, ¿vale? Que como veis es muy sencilla. Únicamente tiene un evento, que es el evento Property Change, ¿vale? Ese evento lo que va a hacer es dispararse cuando se produzca un cambio. Bueno, lo vamos a lanzar nosotros, mejor dicho. Se produzca un cambio en una de las propiedades y queremos que se notifique ese cambio a la vista, ¿vale? A la parte visual. Entonces, lo que haremos en nuestro ViewModel es implementar esa interfaz, ¿vale? Y cuando queramos notificar de ese cambio lo que queremos es llamar a este evento, ¿vale? Diciéndole cuál es el nombre de la propiedad que ha cambiado para que se entere. Aquí, por ejemplo, tenéis cómo sería un ViewModel base que es un poco más o menos como lo vamos a ver en el ejemplo. Como veis en el ViewModel base estoy implementando la interfaz Innotify Property Change, ¿vale? Aquí tengo una propiedad que en este caso imaginaros que fuera el título de mi página, ¿vale? De mi vista y lo que tengo es en la parte S donde asigno el valor estoy lanzando el Property Change, ¿vale? Estoy indicando que cuando se le asigne un valor a esa propiedad se va a notificar de que se ha producido este cambio en esta propiedad llamada Title, ¿vale? Arriba lo que tengo es el evento, ¿vale? Que lo que hago es, como hemos comentado lanzar el disparador del Property Change para que se entere de que se ha producido ese cambio, ¿vale? Y bueno, como comentaba antes aquí tenemos los dos tipos principales que existen de binding, ¿vale? En un caso concreto es el one-way, ¿vale? El one-way lo que hace es hacer un binding entre la vista o sea, desde el View Model hacia la vista El caso sería el que hemos visto justo antes, ¿vale? Yo tengo una propiedad que es el título de mi página, ¿vale? Y lo que hago es enlazarla con la parte visual Entonces, cuando cambio, notifico a la vista y la vista automáticamente refresca ese cambio y se visualizaría, ¿vale? La parte bidireccional o en ambos sentidos sería más para un caso concreto que luego veremos Imaginaros un formulario de registro, ¿vale? En el que tengo una caja de texto en la que puedo introducir mi nombre, por ejemplo Lo que haría es enlazar esa caja de texto en el modo bidireccional con el View Model ¿Vale? Para que cuando yo escriba algo en la vista ese cambio me llegue aquí al View Model ¿Vale? No sé si se entiende hasta ahí Hay determinados controles que requieren de este tipo bidireccional una caja de texto como por ejemplo veremos también un slider en el que yo muevo ese slider lo que quiero es enterarme de ese valor que está cambiando en la parte visual ¿Vale? O incluso aparte de estos tipos tendríamos el de one time que básicamente lo que haría es hacer el binding solo la primera vez Ese caso puede ser muy útil por ejemplo para el título de la página Si el título de la página no va a cambiar en toda la ejecución de la aplicación yo puedo hacerlo one time y ahorrarme sobre todo tiempo a la hora de rendimiento de la aplicación Los bindings están muy bien pero hay que usarlos con cuidado porque si llenamos la aplicación de bindings y sobre todo en este tipo de caso de forma bidireccional eso al final, a ver, tienes que crear cientos de bindings pero puede hacer que nuestro performance de la aplicación vaya peor ¿Vale? O sea, es importante que si el binding se va a producir solo una vez ponemos la propiedad one time y seguro que si tenemos mucho binding eso a la larga se va a notar También es cierto en los controles yo diría que la mayoría en Summoning Force es bastante útil y de manera por defecto ya son de tipo bidireccional es decir, no va a hacer falta que nos acordemos de que lo tenemos que poner así si se nos olvida automáticamente ya al ser por defecto de esta forma se va a notificar el cambio Esto antes no ocurría sobre todo cuando si habéis trabajado alguno con WP en este caso justo pasaba tenías una caja de texto si no hacías el binding en ambos sentidos no te enterabas del cambio sin embargo en Summoning esto ya se ha cambiado y por defecto es así si queremos que funcione de la manera distinta si tenemos que decirle oye, no queremos que sea bidireccional que no creo que sea el caso de ningún sitio pero bueno para que sepáis que eso es así si se os olvida pues tampoco pasa nada Aquí tendríamos un ejemplo que es justo lo que os estaba comentando en el cual tenemos una caja de texto en el cual hago el binding a la propiedad title esto sería la parte visual la parte de XAML que luego veréis más con mi compañero Dani y por otro lado tendríamos la propiedad title en el ViewModel esto sería un binding de tipo OneWay que solo me enteraría cuando se produzca un cambio en el ViewModel me enteraría aquí en la parte visual sin embargo aquí en este otro ejemplo lo que tenemos es un binding en ambos sentidos si os fijáis la parte únicamente diferente es esta que es donde yo le indico que el binding va a ser en ambos sentidos yo realice un cambio en esta caja de texto me voy a enterar en el ViewModel de que ha ocurrido ese cambio como os decía si yo dejo este código así va a funcionar porque en SummerInforce por defecto ya el entry es de tipo bidireccional con lo cual en este caso nos va a funcionar igualmente pero bueno que sepáis que existen esos tipos de binding y bueno ya pasaríamos a la parte de commands la parte de commands lo que permite es enlazar disparadores de algunas funciones como el caso concreto puede ser de los botones en una vista imaginaos yo tengo un botón cuando hago clic que es el ejemplo típico quiero que realice una determinación aquí tenemos la interfaz y command que vamos a tener que implementar para poder crear nuestros primeros commands vale lo más interesante es que quizás sea lo que más se utilicen pues los botones las cajas de búsqueda listados menú items o celdas vale este es el ejemplo el ejemplo que os decía vale este es el nombre aquí está el código completo vale por si queréis ir copiándolo de ahí así vamos vamos más rápido bueno ya tendríamos la clase delegate command creada ahora lo que vamos a hacer es coger la parte del view model base vale entonces me vengo aquí igual cojo esta clase voy a copiar vale y aquí como comentábamos lo que hacemos en el view model base es implementar la interfaz y notify property change vale que va a ser la que notifique de todos esos cambios que se produzcan en la parte del view model agrego el using vale y aquí tengo ya una serie de propiedades por un lado tengo el is busy vale que será una propiedad que utilizaré para mostrar el cargando de nuestra pantalla ¿lo tenéis ya? ya lo he petado vale y por otro lado tenemos el el método que os comentaba que es para notificar cuando se produce el cambio en una determinada propiedad vale por ejemplo tengo el is busy y en la asignación del valor lo que hago es lanzar el cambio de la propiedad vale que tengo aquí en este método vale ahora nos vamos a ir a a la vista y vamos a borrar todo esto y vamos a crearle un grid para crear una serie de controles vamos a poner un grid le vamos a poner unas cuantas pilas vamos a poner así y vamos a probar con algún control vale para que veáis como funciona vamos a poner por ejemplo un label vale con una propiedad test y lo que vamos a hacer es poner el binding de esta propiedad no sé vamos a ponerle test label por ejemplo vale y ahora lo que nos faltaría sería crear el view model de esta vista en sí entonces en la carpeta de view models vamos a añadir una nueva clase que se va a llamar view main page vale ya tenemos aquí nuestra nuestra clase hacemos publica lo primero y lo siguiente y lo siguiente que vamos a hacer es heredar del view model base vale y entonces aquí le ponemos el view model base va a permitir desde el view model de la main page de tener acceso a todos los métodos que vamos a tener en el view model en este caso el que va a utilizar principalmente es el proper change vale vamos a crear ahora aquí la propiedad con la que queremos hacer el binding que en este caso es test label vale entonces nos creamos aquí una propiedad en este caso va a ser un stream vale porque va a ser un texto lo que vamos a alazar y lo vamos a llamar test label vale aquí ya tendríamos nuestra propiedad creada la cual estamos enlazando a la vista vale notificar aquí de cuando se produce un cambio en esta propiedad para que se entere la vista ¿cómo lo hacemos? pues llamando directamente al método que acabamos de crear en el view model base que en este caso sería el raise proper si os fijáis al llamar a este método de aquí como os he dicho lo que hacemos es lanzar el evento indicando el nombre de la propiedad en cuestión que en este caso va a ser este de aquí lo que voy a hacer es crearme un constructor asignarle un valor ¿vale? para que veamos que se pinta en este caso test label le vamos a poner hola estamos en el curso de ¿vale? y ahora lo que es enlazar la vista con el view model que acabamos de crear ¿vale? eso lo podemos hacer de diferentes maneras en este que por no entrar mucho en detalle o ver diferentes formas lo voy a hacer directamente de la vista ¿vale? todas las vistas tienen una propiedad que se llama binding context ¿vale? que es el contexto de enlace que tú le vas a indicar a la vista en este caso el binding context es la start el view model que acabo de crear ahora mismo ¿vale? ¿vale? como veis entraría por aquí asignaría el valor del label y pintar en este en este label que tenemos vamos a probarlo y si yo asigne el valor aquí por el el set el cambio y automáticamente la vista lo que debería hacer es pedir el valor al get vamos a poner un punto para verlo y ejecutamos ya entrando por aquí porque yo lo acabo de indicar digo el cambio si os fijáis la vista ya está el valor de la string de la propiedad en sí que en este caso lo asigno y si os fijáis pues aquí tendría ya mi texto enlazado desde el view model ¿vale? estaría pintado vamos a probar un ejemplo de un command ¿vale? para que veáis cómo sería en la vista lo que vamos a hacer es crearnos un botón una propiedad que es command ¿vale? la cual vamos a enlazar con el command con la función que nosotros queramos voy a poner command vamos a poner que se pinte en la 2 para que no se me monte vale ahora lo que tenemos es crearnos este command model ¿vale? entonces nos venimos aquí al view model que tengo aquí voy a pegarlo aquí como veis tengo un command con el nombre que yo este es command ¿vale? y lo que va a hacer es ejecutar una determinada función que la voy a crear ¿vale? y ejecutaría la función que nosotros quisiéramos al hacer clic en ese botón una función que queramos evaluar para habilitarlo o deshabilitarlo lo voy a poner ¿vale? para ver el ejemplo más sencillo se lo ha roto aquí 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 y pues que se lo ha roto y le tienen limitado a se lo ha roto lo ha roto y los Lo que no le he puesto es un test al botón Vamos a ponerle algo un púlpame nuestro precioso botón al pulsarle como veis ya entra por la nosotros que esperamos ejecutar vamos a cambiar el test y automáticamente reflejado aquí vale vamos a ver si queréis un ejemplo un poco rápido funciona también vale lo que haríamos es crear un entry aquí por ejemplo voy a poner la fila la fila la 1 y esto la 1 la 1 la 1 la 2 por ejemplo entonces ahora me voy a mi propio name vale en el view model para enlazar aquí va a ser igual para no lo vamos a meter aquí una 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 Y aquí hay una función que cuando está vacío, lo que me va a hacer es deshabilitar el botón mientras activa algo en la propiedad de main. El problema es que con enlazar el coma aquí, ya lo hablo. No tengo que estar creando nada por el botón. En la propiedad de main, cuando yo realicé un cambio, lo que quiero hacer es evaluar esta función que acabo de poner aquí, porque si no, cuando un cambio es aprobado, verás, es decir, man. Vuelvete a... Que sería... ¿Vale? Esto automáticamente lo que va a hacer es volver... El botón está automáticamente deshabilitado. ¿Vale? Porque la propiedad name que yo estoy evaluando es vacía. Entonces aquí automáticamente cuando empiezo a escribir, ¿veis? Ya se me ha activado este botón. Ya empieza a funcionar. Como veis, simplemente componiendo una función a evaluar, puedo de una manera muy sencilla habilitar o deshabilitar botones. Vamos, cualquier control que admita command podríamos hacer esta función. ¿Vale? Si os fijáis en el entry, como he comentado, yo aquí en el tipo de binding le podría indicar el modo del binding. Es lo que hemos estado viendo antes. Estos son los tipos que tendría. En este caso, como he dicho antes, el entry, por defecto ya va a ser en two-way. Fijaros que yo no le he indicado nada y automáticamente está funcionando. Sin embargo, si yo le pusiera one-way... ¿Vale? Voy a probar para que lo veáis. Aquí automáticamente lo que va a hacer va a ser dejar de funcionar. Por mucho que escriba, el enlace no está funcionando. ¿Vale? Porque lo he puesto en one-way, con lo cual la vista no se está comunicando con el ViewModel. ¿Vale? No se entera de lo que está pasando. Bueno, en este caso, la verdad es que esto en SamaniForce está bastante bien y ya por defecto los controles que requieran del binding en ambos sentidos ya son así por defecto. Tanto el entry o, por ejemplo, el slider o otro tipo de controles. Si queréis, ejecuto simplemente porque lo veáis el ejemplo que está subido, ¿vale? Que es un poco más completo, ¿vale? Lo que tiene es un botón que cuando clico cambio un texto de aquí, que es el mismo ejemplo que hemos visto. Un entry con un botón, que es el mismo ejemplo que hemos visto también. Y por último, un slider, que lo que hago es ir rotando un texto, ¿vale? Que este sería el ejemplo distinto. Si os fijáis, el valor del slider lo estoy bindando con una propiedad que se llama slider value. que yo tengo aquí, y esta propiedad, a su vez, la estoy enlazando en el cable, con la propiedad que se llama slider value. Entonces, lo que voy a hacer es con un slider automáticamente goza esa etiqueta. La podéis utilizar para que la veáis, ¿vale? El otro caso. Gracias. Vale, veis, como decía, aquí tenemos un botón, ¿vale? Que únicamente nos va indicando el número de clics. Una caja de texto que igualmente se habilita. Y aquí lo que tengo es un slider con el texto hola. Fijaros que lo que hago es automáticamente enlazar la misma propiedad al slider. Y lo que voy haciendo es rotando esa etiqueta, ¿vale? Este es el ejemplo completo que tenéis subido y podéis cacharrear un poquillo con él. La única diferencia que tiene este proyecto, ¿vale? Que aquí he usado un contenedor de inyección de dependencias. No sé si alguno habéis trabajado con algún tipo. En este caso he usado Unity, pero bueno, hay infinidad de controles de inyección de dependencias. Bueno, de contenedores. Y bueno, yo creo que tampoco es para entrar en una introducción, para entrar en detalle en esto. Es la única diferencia, ¿vale? Que tiene con el ejemplo que acabamos de hacer ahora. Y bueno, hasta aquí sería un poco la parte demo de Tenmi Bien. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis preguntar. Si queréis hacemos un descanso y ya continuamos con la parte de esa manifestación. ¿Está muy rápido o os saqué? De esta forma, como digo, tenéis subido el código y podéis practicar lo que queráis. O si queréis preguntarme directamente. La parte de Dani está paso por paso hecho y comentado lo que hay que ir haciendo. Es más como un ejercicio, por así decirlo. Es más interesante que esto. Es más teoría y concepto básico. Vale, la diferencia principal sería este proyecto compartido que tenemos aquí, ¿vale? Al ser un proyecto XARED, la diferencia es que no se genera una DLL. Este proyecto lo que hace es, yo al compilarlo, genera una DLL. Y se agrega una referencia de este proyecto a cada una de las plataformas independientes. iOS, Android y Windows 10. En un proyecto XARED no. En un proyecto XARED lo que hace es coger todo el código que tienes en ese proyecto y se lo lleva a cada uno de ellos. Hasta ahí parece más o menos igual. La diferencia es que tú en un OSARED vas a meter todo el código compartido y aparte puedes meter el de plataforma también. Eso lo puedes hacer con variables de compilación. Es decir, si estoy en iOS, ejecútame lo que sea. Si estoy en Android, ejecuta esta otra cosa. Sin embargo, si tengo este tipo de proyecto, no. Con este tipo de proyecto lo que tenemos que usar son dependency service que luego va a explicar Dani. Es decir, si queremos ejecutar código específico de plataforma, lo vamos a tener que hacer en cada uno de los proyectos de manera independiente. Imaginaos, por ejemplo, lo que va a contar Dani es abrir una página web. Abrir una página web, a lo mejor lo tenemos que realizar con código específico porque en iOS se hace de una forma y en Android se hace de otra. Lo que hacemos es venirnos a cada uno de los proyectos y decir, vale, cuando estés en iOS, ábrete con Safari o lo que sea. Sin embargo, en un OSARED todo ese código lo podríamos meter dentro de ese mismo proyecto. A mí personalmente y creo que a la mayoría de gente que utiliza Samarit no le gusta proyectos OSARED. Tiene bastantes desventajas a mi modo de ver. Aparte se está quedando un poco incompatible con los plugins que están saliendo nuevos y tal. O sea, es un proyecto que se está dejando de utilizar bastante. Entonces, bueno, esas son un poco las diferencias principales. ¿Y desde el reviviento hay alguna diferencia? Yo creo que no, no sé si habéis probado algo más, pero... Yo creo que anda por el estilo, porque al final lo ignora el código. O sea, es exactamente igual. No sé, a lo mejor quizás si metes muchísimo código si puedes llegar a notar alguna diferencia, pero no es muy apreciable. ¿Una pregunta más? ¿Se puede llegar a combinar con los productos? No vas a poder porque la mayoría de... O sea, cuando empieces a utilizar paquetes de naves, que no vas a buscar así o sí, pues antes de la manífone de un paquete de naves se va a decir que no va a ser compatible. Entonces, vas a tener problema. La hora de... O sea, que no. De hecho, a inversa, igual. Si empiezas cuando no sales, ya no sé si he tenido el caso de intentar mirarlo y... Y al final con los clubes que estás tratando y tal... O sea, que no... O sea, va... A mi punto de vista lo que he comentado es empezar con... O no, así. O sea, que está... Y ya todo lo que está... Bueno, va a ser un problema. Sí, eso sí, esto es un problema. De hecho, en este caso es un ejemplo básico que no tiene nada. Pero lo suyo es estructurar por capas dependiendo de la complejidad del proyecto. Es decir, que es un proyecto enorme que tienes acceso a diferentes servicios. O sea, acceso a base de datos porque tienes un mecanismo online. No sé, otro tipo de cosas lo que les van a hacer es estructurar, es decir, que es a lo mejor solo un coloquimodo. A la parte de mi bien. Tener un proyecto para solo el modelo de gasto. Tener otro proyecto para acceso a la capa de servicio. Eso es lo que les va a hacer un poco para estructurar ya la capa. Sí, de hecho, lo recomendable. Para ya cuando el proyecto empieza a acceder, lo recomendable. Y sobre todo, a la hora de revisar el testing, cuanto más descarga un plazo y más independiente lo tengas, tienes todo, las vistas, los bimones, todo en el mismo proyecto, luego te crea la gente. Tener un poco de proyectos y luego es de delante y malentado. Y ahí en este caso. ¿Más? Vale, pues nada, aquí le decimos ya un descansito. Bueno, repolemos un poco las filas y ya continúa mi compañero Dani y toda la parte más visual. Gracias.